Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50 Recuerden que mañana jueves y el viernes también estaremos en el Caras y Caretas 8 de la noche en la calle Venezuela 330 en Buenos Aires y el domingo en Almirante Brown, en la plaza de Adrogué a las 8 y media de la noche en la Feria del Libro de Almirante Brown Sí, los esperamos, hay una carpa, ahí se van a dar cuenta enseguida Sí, esto ocupa toda la plaza igual, así que es muy lindo lugar Tenemos un nuevo catálogo, un viejo catálogo de seres imaginarios una mezcla de catálogos nuevos y viejos seres imaginarios que ya han amueblado muchísimas charlas porque hay muchos seres imaginarios y no entrarían en una ni en diez charlas así que vamos a ver, algunos son graciosos Siempre hay muchos chinos Sí Y así que empecemos hoy con los chinos Ahí están los Jiao Dicen que más allá del Mar del Sur hay unos hombres llamados los hombres Jiao que viven en el agua como los peces pero no por eso han perdido el hábito de llorar Usted sabe que los peces no lloran No No por insensible, sino porque han descubierto que llorar bajo el agua es superfluo Sí No, tendrían que inventar alguna, crear alguna forma de sequedad para llorar Así lo han hecho los Jiao que cuando lloran les brotan perlas de los ojos Está muy bien, ¿no? Muy bien Otros seres son los Chu que habitan por la zona que hay entre el río Amarillo y el Han El Han es un afluente es un río importante de la China pero no desemboca en el mar sino en otro río que es el más importante de todos que es el Yangtze Ahí, todo esto está bien en el medio de la China, ¿no? Y estos seres se llaman los Chu Descienden del jefe Bing el patriarca de las tribus del remoto reino de Chu Son hombres que saben transformarse en tigres De ahí que los lugareños de la subprefectura de Dongao fabriquen grandes jaulas de madera para capturarlos Porque son peligrosos En una ocasión en que una de estas trampas saltó al llegar al ALBA e ir en grupo lo que hallaron los lugareños en la jaula fue un funcionario ahí bien sentado con su birrete granate Se le preguntó qué estaba haciendo allí y el tipo respondió que por la noche lo habían llamado para un caso urgente y pidió que lo liberaran En cuanto lo dejaron salir a los pocos metros lo vieron ya tigre huyendo montaña adentro se convirtió en tigre y otra alusión a los chuzos tiene que no son hombres esta es la explicación, digamos de lo que ocurrió con el funcionario no son hombres sino tigres tigres que saben convertirse en hombres que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón estas historias sobre hombres aparentemente muy respetables que en determinado momento especialmente al huir se convierten en tigres son frecuentes en la China y usted se habrá acordado seguramente de los capiangos del tigre capiango que es el siguiente animal imaginario que tenemos en el catálogo y este es de la Argentina ¿no? capiango o también yaguareteaba para decirlo en guaraní cuya característica más sobresaliente consiste en poder convertirse en seres humanos pero manteniendo intactas todas las destrellas y los instintos y la ferocidad salvaje del tigre la historia patria ha rescatado esta creencia muchos pensaban que el caudillo Juan Facundo Quiroga tenía en su tropa cuatrocientos capiangos y y el general Paz en sus memorias el general Paz es el enemigo histórico de Facundo ¿no? da cuenta del testimonio de un paisano que sostenía que Quiroga era invencible en la guerra en el juego y en el amor y cuenta el general Paz que antes de la batalla de la tablada habían desertado ciento veinte hombres de un escuadrón por temor a los capiangos de Quiroga bueno vamos a Pensilvania en los Estados Unidos y allí vive el Squonk que tiene un área de cobertura muy limitada justamente Pensilvania fuera de allí pocas personas han oído hablar del Squonk se dice que es bastante común en los cicutales de aquel estado el Squonk es muy osco generalmente viaja a la hora del crepúsculo la piel que está cubierta de verrugas y lunares no le calza bien le queda floja los mejores jueces dicen que es el más desdichado de todos los animales el más triste rastrearlo es fácil porque llora llora continuamente y deja una huella de lágrimas cuando la corralan y no puede huir o cuando lo sorprenden y lo asustan el Squonk se disuelve en lágrimas los cazadores tienen más éxito en las noches de frío y luna cuando las lágrimas caen despacio hay que decir también que a este animal no le gusta mucho moverse y que su llanto se oye bajo las ramas de los arbustos de cicuta y lo delata claro lo delata el señor J.P. Wendling tuvo una triste experiencia había imitado el llanto del Squonk y lo había inducido a meterse en una bolsa que llevaba entonces agarró la bolsa y se fue para su casa de pronto notó que la bolsa le pesaba poco y que ya no lloraba el Squonk abrió la bolsa y sólo quedaban en su interior lágrimas y algunas burbujas se disolvió se disolvió el asno de tres patas ya Plinio habló de este monstruo benefactor Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de dos millones de versos el historiador arábigo Tabarí afirma que las obras completas de Zoroastro o Zaratustra eternizadas por calígrafos piadosos abarcaban doce mil cueros de vaca es fama que Alejandro de Macedonia los hizo quemar en Persepolis pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica el Bundahisch que contiene la página que sigue y que paso a leer directamente desde un cuero de vaca ah de ahí cuidado extiendalo acá bueno del asno de tres patas se dice que está en la mitad del océano que tres es el número de sus cascos seis el de sus ojos nueve el de sus bocas y dos el de sus orejas y uno su cuerno el pelaje blanco es un tordillo su alimento espiritual y todo él es justo dos de los seis ojos están en el lugar de los ojos dos en la punta de la cabeza dos en la serviza con la penetración de los seis ojos rinde y destruye mira vos cada casco puesto en el suelo cubre el lugar de una majada de mil ovejas y bajo el espolón pueden maniobrar hasta mil jinetes el cuerno es como de oro y hueco y le han crecido mil ramificaciones con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados se sabe que el ámbar que conocemos es el estiércol del asno de tres patas en la mitología del mafeísmo la religión de Persia la antigua religión de Persia este monstruo es uno de los auxiliares de Aura Mazda o sea Hormuz el principio de la vida de la luz y de la verdad sabe que en aquella religión el mazdeísmo aparece también la idea del bien y del mal de la luz y la sombra en la misma región prosperó el maniqueísmo y la figura contraria opuesta a Hormuz es Ahariman es el demonio ¿no? esto es todo lo que podemos decir del asno de tres patas leeré ahora el último texto de este catálogo un cierto río del continente del sur está cautivo de los pájaros en general los pájaros son los que siguen el curso de los ríos para aprovechar digamos beneficio de sus aguas su vegetación pero en este caso es el río el que sigue a las aves cada recodo del curso cada remanso cada arroyito subsidiario está trazado por el capricho de millones de pájaros multicolores desde hace miles y miles de años el río permanece en el mismo lugar pero eso es porque los pájaros repiten los mismos vuelos si un día las aves resolvieran irse a otra parte el río marcharía tras ellas modificando al instante su curso actual y dejando abandonados puentes puertos y ciudades ojalá se quede mucho tiempo con nosotros este río de los pájaros leiré durad 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 durad